Yo quiero un aplauso con esta información que nosotros le demos a esta muchacha. Mami, Kim pide perdón al mundo, a su hermana Yailin, y ataques la tienen frustrada. Un aplauso, se disculpó. Nada más yo aplaudí aquí, Dios mío. A través de un video que circula en las redes sociales, Kim reconoció que hubo declaraciones que no debió realizarlas de manera pública, justificando que los ataques de la gente le han causado frustración. Veamos las declaraciones. Buenos días, ¿verdad? Ok. En primer lugar, este video es con el motivo de disculparme con mis fanáticos, con mi familia, principalmente con mi hermana, con mi madre. Hubieron muchas cosas que yo dije, las cuales quizás sean verdad o quizás sean mentira, pero no debí haberlas dicho, soy consciente de eso, siempre lo he sido, pero ¿qué pasa? Los ataques de la gente me han llevado a un nivel de frustración. Son muchísimas cosas con las que yo vivo lidiando, por los ataques de la gente. Ah, no, que tú quieres imitar a Yelín, que tú quieres esto, que tú quieres lo otro, ok. Bien, todo lo que te quieran decir, pero al final del día, nosotras somos familia. Quiera yo imitarla o no, somos sangre. Ella es mi modelo a seguir y yo soy su modelo a seguir porque yo soy mayor que ella. Al final del día ella creció viéndome a mí. Y yo crecí tratando de ayudarla a ella y siempre me he mantenido prácticamente abajo porque siempre me he enfocado en que mi hermana sea la que vive. Y en este momento realmente quiero pedirle disculpas a mi familia porque la situación me ha llevado a tener muchos problemas de salud. Yo a veces no duermo, a veces no me duermo. Muchos de ustedes saben que yo actualmente sufro de depresión arterial. Es algo que no es, no tengo un problema del corazón exactamente. No tengo un corazón grande, mi corazón está en perfecta salud. Pero que se olviden de eso, por favor, porque ya realmente... Les perdonan a ustedes, primeramente, y después a mi familia. Entonces, por todas esas razas Kimberly, ya se queda en la basura. Quiero desechar a esa niña de su parte que yo estoy haciendo este video porque quiero ponerte a mi parte y quiero dejar eso atrás. Señores, parece que la gente, las figuras públicas de este país se están llevando de este programa. Porque aquí, la última vez que hablamos de ella, le exhortamos que dejara eso así porque se está viendo muy fea. Está hablando de su mamá, está hablando de su hermana. El que habla de su mamá, ¿qué usted puede esperar que va a decir? Entonces, bueno, que esta niña ahora retome otra cosa, ponga una tienda online, ¿no entiendes? O sea, promotora de música, como ella tiene contactos en discoteca, tú ves, que lo utilice a su manera. Pero ella no tiene que ser la hermana de Yailin para todo. Para todo. Si no, ah, no, mira, la hermana de Yailin tiene contactos en Santo Domingo con toda la discoteca, los DJs. Vamos a contratar. Hay muchos que se están buscando su chelito así o vendiendo ropa online. Ah, no, mira, mami, King Fashion. Tú entiendes, toda la amiga de ella que suban todo. Y ya se vuelve una empresaria, pero no. Quieras tú buscar sonido y entrevistas acabando a tu mamá y a tu hermana porque Dios ve eso. Tú entiendes que Dios está cansado de estos terrícolas, pero Dios tiene que ver que tú estás haciendo algo malo. Familia y familia, sangre de sangre, lo que sea. Usted aconseja a su hermana. Mira, fulana, esto es así, así. Sí, usted le da un consejo. Si no cogió la salvación, es individual. No van a juzgar, papá Dios, en la fila. Individual. ¿No entiendes? Individual. Tú vas solo, yo voy solo. Entonces, usted, el aporte que usted le va a hacer a su hermana es aconsejarla. Mira, Yailin. Si usted cree que está mal en algo, usted le dice, mira, Yailin. Bueno, yo como tu hermana, te aconsejo que tú... Yailin no cogió, suéltela. Cuando ella tropieza y vuelve para atrás, yo te lo dije, hermana querida. ¿Me entiendes? Claro, claro. Eso es así. Pero no, digo, acabando, digo, mi mamá, un lujo, digo, yo tengo cinco años que no le hablo a mi mamá. ¿Cómo que es un lujo? Un trofeo le van a dar a ella por eso. Entonces, eso no se puede. Tiene que manejarse mejor la mamiquín, la mamiquín. Vamos a la pausa y retornamos. Espérate, falta la opinión mía. No, porque tú sabes. Tú sabes. Tú sabes cuando yo duermo, vengo en un vila nueva. Ay, ya tú sabes. Señores, mira. Esto de mamiquín. Grito. No, porque tú esperas cuando tú termines de hablar, para yo decir, mi papá, todo te corriste. Si eres mamiquín. Bueno, mamiquín, ojalá que entonces no puedo. Después de esta disculpa, no pongo otro huevo cuando la hermana no nos responda. Porque este tipo de personas como ellas son así, se retratan cuando ponen un huevo, pero cuando ve que la ignoran y no le hacen caso, entonces vuelven de nuevo al ataque. Entonces ya lo que se ve en el loquito viejo. Ella, después que se cansó, obviamente, de hablar, cogió todo su fama hablando de su hermana. Ese era el único método que ella tenía para sonar a nivel internacional en la farándula, que como ella era hermana de Yailin, le prestaran atención, ya que hay medios internacionales que buscaban este tipo de información para hacerle daño a la dominicana, y recurrieron a su propia hermana, que estaba, o está todavía en enemistad con ella y con su madre. Entonces, esta muchacha, que siempre la veíamos al lado de Yailin, al lado de Yailin, incluso en el problema que tuvieron con la fogón esa, ella estaba, incluso la llegamos a ver al lado de Yailin, cuando ella andaba con Anuel aquí en el Pampara, en Teteo. Entonces, no sé realmente qué fue lo que pasó, que Yailin se desapartó de ella, porque ella era en común y mugre, o sea, ella siempre estaba en junta, y como ella dice, mamikín, o sea, ella siempre, a su hermana, siempre estaba ahí con ella, y siempre la ayudaba y eso, pero Yailin alcanzó una fama demasiado rápida, ¿verdad? Una fama que viene con muchas cosas, mucha turbulencia, entonces en esa turbulencia pudo ser que mamikín se salió de repente y no entendió lo que estaba pasando, porque también pasa eso, incluso hasta en familia, cuando las cosas surgen demasiado rápido, usted se saca un palé, un, ¿verdad? ¿Cómo es que se llama? Una lotería de par de millones de repente, van a haber problemas con familiares, con su esposo, su esposa, ¿por qué? Porque usted, eso fue algo sin planearlo, fue algo rápido, ¿me entiendo? Entonces no estaban preparados, entonces están en el aire, ¿qué voy a hacer? ¿Qué no debo hacer? Empieza gente a meterse. Entonces, Yailin empezó esta nueva fase de ella a un nivel demasiado acelerado, y mucha gente todavía no ha entendido, o sea, ni ella misma a veces entiende, no, que están viviendo una etapa de su vida muy, alguien está viviendo una etapa de su vida, que todavía ya no está preparada, ya la misma Yailin, a nivel de artista, como ya se vende como artista, ya no está preparada para el nivel de posición, que a ella se le espera ya, por ya la fama que ella tiene, y a nivel global, o sea, que algo que quizás su hermana tampoco ha entendido, o sea, hay muchas cosas que ya no manejan, también Yailin, acuérdense que Yailin, es una carajita de 20 años, ahora fue el cumpleo creo, 20 o 21 años, y una carajita de nada todavía, aunque ya es madre y todo, así que ya ustedes saben, el WhatsApp.